Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de Leo para el mes de junio. Mi querido leoncito, este mes es un mes en el que tienes que tener mucho tesón, mucha voluntad. Hay un poquito de lucha de poderes para que consigas lo que tú quieres en lo económico y en lo laboral. No es que alguien quiera tu puesto, es que simple y sencillamente son los obstáculos, por así decirlo, de la empresa o del negocio para que termine de crecer y de expandirse. Ten paciencia, si se va a lograr, pero ahorita necesitas voluntad, 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 como decimos por ahí, picar piedra. Pero esa paciencia, esa voluntad y esa tesonudez te va a ayudar bastante para que precisamente las mieles del triunfo sean todas tuyas. Ya sabes Leo que tú estás muy bendecido, entonces ten voluntad y ten paciencia para obtener lo que quieres. Esa pareja, esa chica que te gusta también probablemente se te haga un poco difícil. Lucha, se galante o se coqueta, si vas a lograr estar con esta persona que se convierta en la pareja que tú tanto anhelas, pero como te dije este mes es de luchar. Si ya tienes pareja, sé más detallista con ella o con él, sé más entregado, que la persona a veces nosotros sabemos lo que sentimos, nos ensimismamos, pero se nos olvida demostrarlo de la manera en la que a mi pareja lo perciba, lo reciba y lo goce. Entonces, ayuda a que tu pareja lo sienta así. Tu salud está bien, pero te ve un poco deteriorado por los nervios. Necesito que te calmes, ya sabes, gotitas de rescue, de flores de Bach, tecitos de tila. Trata de mantenerte calmado. Haz lo que tienes que hacer, pero no te preocupes, ocúpate, ¿ok? Porque el estrés solamente te cansa, te desgasta e impide que funciones correctamente. Es decir, que hagas todo lo que tienes que hacer. Porque obviamente pasas tanto tiempo preocupado que ya para cuando se trata de ponerle manos al asunto, pues ya estás un poquito agotado. Entonces, no te dejes envolver. Por eso, todo está bien y todo va a salir bien, pero hay que tener un poquitito de paciencia. El dinero este mes lo tienes bien. Está bien aspectado. No te llega tan abundante como a ti te gusta o como tú estás acostumbrada, pero si te llega, tienes justamente para pagar y para disfrutar todo lo que tienes planeado. Ahora sí que ni más ni menos, pero disfrútalo, ¿ok? Este mes, mi querido Leo, me gustaría mucho que trataras de escuchar música clásica. Pero música clásica de la que es muy relajante, de la que es muy enaltecedora. Incluso si tú quieres, de la que te duerme. Porque la idea es que te relajes, que despiertes tu centro de tu chakra emocional, de tu chakra coronario, para que precisamente te comiences a relajar. Si pones esa música para ponerte a leer y te quedas dormido y como quiera la música sigue dando, no importa. Está bien. Esa es la idea, que te relaje, que te centre, que te ayude a elevarte, ¿ok? Que conste, es música clásica, no estoy diciendo música de hipnosis, ni música de esa New Age rara. Música clásica, música de Beethoven para dormir, Mozart para dormir. Hay muchos canales que te manejan así las melodías de los grandes maestros, ¿ok? Entonces, encuéntrate algo de esto, aromas de lavanda, ahorita te funcionarían mucho. Y si te pudieras encender una veladora lila, de color lavanda, lila, en las noches, mientras haces tus meditaciones, mientras haces tu invocación divina, estaría genial. Terminas tu práctica, apagas tu vela y como quiera, insisto, inciensos de lavanda, aromaterapia de lavanda, lociones de lavanda, para que te ayuden, ¿ok? Bueno, si estas predicciones mesames te gustan, por favor no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Y si estas predicciones te gustan, imagínate cuánto más te va a gustar una taroterapia en la que por 60 minutos vas a poder preguntar todo lo que te preocupa y ocupa y aqueja de ti, de todas las personas que amas. Y vas a recibir aparte todos los rituales que necesites para solucionar cualquier situación. Si quieres más informes, por favor escríbenos, ya sea al WhatsApp o al mail que te está apareciendo en pantalla. Muchos besos, linda tarde, bye.